No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Estamos convocando la promoción 1974, las chicas 1974, y la promoción 1999. En total son 91. Y debemos, bueno, las convocamos porque el día 26 de octubre vamos a realizar en el colegio las bodas de plata y las bodas de oro de ellas. Y las queremos honrar y homenajear. Bueno, por eso las estamos invitando. Falta todavía, no mucho, pero me imagino que es difícil también el hecho de contactar a tantas exalumnas. Y bueno, más allá de que ahora también ayudan las redes. Sí, ayudan un montón. Ya me he conectado con varias, ya formé tres grupos de WhatsApp, así que necesitaría que se sumen para sí. Las sigo sumando cada una en su aula. Porque en realidad ya tengo los grupos de WhatsApp, ya tengo convocada en cada uno más o menos 15. Y bueno, la idea es juntar las 30 de cada una. Esa es la idea. Para esa fecha, ¿qué es lo que se va a realizar? En realidad normalmente nos juntamos a la tarde, hacemos un recorrido en la escuela, tenemos sorpresas que no las vamos a decir, obviamente. Y bueno, la idea es compartir una tarde de té, de charla, de juegos, de memoria, de recuerdos. Y bueno, y reencontrarnos. Imagínate que algunas han egresado hace 50 años. Así que reencontrarse y reencontrarse con algunos docentes también. ¿Son lindos esos espacios que se generan, esos encuentros? Son preciosos. Son inolvidables. La verdad que sí. Sí, sí, sí. No se lo pierdan. Es maravilloso, ¿no? No se lo pierdan. ¿Cómo tienen que hacer las protagonistas involucradas? Que vean la nota y formen parte de estas promociones. Bueno, en realidad, las que conozcan, vecinas, los hijos, los nietos, que bueno, que le avisen a todas las promociones. Y que me escriban en el Facebook, está, exalumnas, Colegio María Auxiliadora, Bariloche. Bueno, que me escriban ahí en la página. Soy fácil igual de ubicar. Me van a ubicar en todo lo que diga María Auxiliadora, me van a ubicar. Así que prefiero que vayan directamente a la página de Facebook. ¡Nadie te da más plata que Rapicuotas! Si no te alcanzan tres, ahora podés sacar un préstamo de hasta 4 millones de pesos. ¡Y lo empezás a pagar en 90 días! Escribimos por WhatsApp al 221-600-7274. Recercate a la sucursal de Rapicuotas más cercana solo con tu DNI y saca un préstamo en cuotas fijas y en pesos. Encontranos en Armiento, esquina San Luis y Coronel Godoy E. Número 496, Neuquén. Encontranos en Honduras, 1060. Centenario. Encontranos en Oneri, esquina Fañano. Bariloche. General Roca, número 775, Zipoletti. Tucumán 451, General Roca. Italia 47, Villa Regina. ¡Nadie te da más plata! No hay motivo para ir a otra financiera. Nosotros sí te lo damos. Rapicuotas, ven y firmas y te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Promocionalidad para clientes.